Detrás de esa amable sonrisa, hay un pasado muy problemático. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos la oscura historia de Mark Wahlberg. Conoceremos a detalle la vida de este famoso de primera categoría para profundizar en algunos de sus momentos más inquietantes. Mark Wahlberg ha logrado el éxito que pocos se atreven a soñar. De una carrera como modelo y músico, pasó a la actuación ganando nominaciones al Oscar y a los Globos de Oro. En 2017 era el actor mejor pagado del mundo. Con el transcurso de los años, también ha tenido éxito como productor de televisión y cine. A su vez, Wahlberg es copropietario de una cadena de hamburguesas, Wahlburgers, que junto con otras empresas como StockX, Aquahydrate, una concesionaria de Chevrolet y un equipo de cricket, se ha convertido en un nombre de negocios. Reconocible instantáneamente y con un nombre muy famoso, Mark Wahlberg ahora es tan importante en Hollywood como muchos de sus compañeros. Por otra parte, lo que mucha gente no sabe es que Mark Wahlberg tiene un pasado muy oscuro. Y no estamos hablando del tipo de secretos que todos los famosos tienen. Wahlberg ha cometido errores que podrían haber arruinado su vida y que, sin duda alguna, le hubieran impedido alcanzar algunos éxitos importantes si hubiera seguido en ese camino. Porque antes de convertirse en el gran icono del cine y hombre de negocios que es hoy, Mark Wahlberg llevó una vida muy diferente. Mark Wahlberg nació el 5 de junio de 1971 en el barrio Dorchester de Boston. Sus padres, Donald Edmund Wahlberg, conductor y repartidor en camiones de profesión, y su madre, Alma Elaine, empleaba en un banco y asistente de enfermería. La educación de Mark fue de una clase trabajadora que iba acorde a la situación socioeconómica del barrio de Dorchester en ese momento. Siendo el menor de nueve hijos, se puede suponer que las finanzas de la familia estaban muy ajustadas. Cuando tenía 11 años, sus padres se divorciaron. Y esto aparentemente fue un gran cambio en su vida, para mal. De acuerdo con los habitantes de Dorchester, que crecieron en la misma época que Mark y sus hermanos, los Wahlberg tenían una gran presencia en el barrio que la gente sabía que debía evitar. Fueron llamados como gente difícil. Mark estaba en la escuela secundaria Copley Square de Boston, pero a los 14 años había abandonado la escuela. Y ese era, sin duda, el menor de sus problemas. Cuando tenía tan solo 13 años, Wahlberg ya tenía una grave adicción a la cocaína, y también a otras drogas. Como le dijo a Vanity Fair, Le agradezco a Dios que nunca estuve expuesto a la heroína, porque estoy seguro de que no habría dudado en probarla. Muchos famosos han tenido que luchar contra adicciones a edades muy tempranas, y Wahlberg no es el único que ha estado expuesto a este tipo de situaciones. Pero el adolescente Mark Wahlberg no se limitaba con la autodestrucción. Además del consumo de drogas, sus otros pasatiempos eran robar autos, vender drogas, asaltar a los niños más ricos de Boston y meterse en peleas constantemente. Pero esto pronto se convirtió en ataques por motivos racistas. En 1986, poco después de que Wahlberg cumpliera 15 años, él y tres amigos fueron acusados de atacar a tres niños afroamericanos. Según los documentos del tribunal, los amenazaron. Les dijeron que no eran bienvenidos en el barrio y los persiguieron, lanzándoles piedras mientras les decían insultos racistas y amenazas de muerte. El incidente terminó cuando los niños se refugiaron en un Burger King. Al día siguiente, Wahlberg y dos de los tres amigos vieron a uno de los niños afroamericanos en una excursión en la playa de Sabine Hill. Retomaron la pelea del día anterior, acosando nuevamente al niño de 12 años, gritándole insultos racistas, amenazándolo y tirándole piedras. Wahlberg y sus amigos fueron llevados a la corte por haber violado los derechos civiles de las víctimas. A pesar de que esto podría haber servido como una advertencia, no lo fue para Wahlberg. En menos de dos años, en abril de 1988, agredió a dos vietnamitas. Wahlberg golpeó al primero en la cabeza con un trozo de madera, dejando al hombre inconsciente. Al segundo le dio un puñetazo en el ojo. Ambos ataques fueron claramente por motivos racistas, porque durante el ataque y después de su arresto, hizo varios comentarios al respecto. Cuando lo llevaron a la escena del crimen, no lo negó. Al contrario, declaró con orgullo, te diré ahora que ese es el desgraciado al que le abrí la cabeza. Wahlberg fue acusado de intento de asesinato, pero terminó declarándose culpable de un delito grave de agresión, lo que resultó en una sentencia de dos años de prisión, de los cuales solo cumplió 45 días antes de ser liberado. Al parecer, en ese momento de su vida, intentó cambiar de rumbo. En lugar de seguir en una vida llena de crimen, buscó la guía espiritual de la iglesia y comenzó una carrera de modelaje, actuación y música. Desafortunadamente, aun cuando comenzó a tener éxito, siguió haciendo y diciendo cosas problemáticas. En 1992, fue acusado de romperle la mandíbula a su vecino en un ataque que supuestamente no provocó. Más o menos en la misma época, expresó su apoyo a una estrella del reggae después de que ésta dijera que los homosexuales debían ser crucificados. A medida que los 90 se desvanecían, también lo hacían los antecedentes penales de Mark Wahlberg y los recuerdos de sus actos violentos y su intolerancia. El nuevo milenio vio a Mark Wahlberg alcanzar sus más grandes éxitos. Sus crímenes rara vez volvieron a mencionarse hasta que él mismo recordó todos ellos pidiendo perdón en 2014. Los críticos consideraron que su intento de hacer borrón y cuenta nueva mostraban una falta de responsabilidad por sus actos violentos del pasado. Otros lo vieron como un ejemplo del privilegio que los hombres blancos disfrutan al ser famosos. Fue una gran controversia. Afortunadamente en 2016, Wahlberg abandonó sus esfuerzos por obtener el perdón y expresó que lamentaba no haberlo conseguido nunca. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. La evolución de Mark Wahlberg ha sido sin duda más lenta y tensa de lo que a la mayoría le hubiera gustado, pero ha hecho esfuerzos significativos para convertirse en una mejor persona con los años. Aunque el mencionado perdón fue, según admitió, una mala idea, tuvo la oportunidad de reunirse con una de sus víctimas de agresión de 1988 y pedirle disculpas adecuadamente. La víctima, Johnny Trin, perdonó al actor, afirmando que todo el mundo merece otra oportunidad. Y afortunadamente, Mark Wahlberg parece comprometido a aprovechar al máximo sus oportunidades, buscando seriamente ser un buen padre para sus hijos y haciendo aportaciones a través de su trabajo a varias organizaciones benéficas, incluyendo su propia organización, la Fundación Juvenil Mark Wahlberg. ¡Uf! ¡Qué vida! ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.